Luego de una corta caminata desde el río, ahí en el sitio del Congoma, pues estamos ya llegando a la vía grande, miren. Y aquí sí vamos a hacer uso de la bicicleta. Decidimos caminar un poquito para no estropear la bicicleta, ¿sí? Miren, para allá se va al Congoma Grande, a la comuna Sáchila, y para acá, que es por donde nos vamos, se va al centro poblado del Congoma. Chico, con goma chico, ¿verdad? Eso, allá donde estamos hospedados. Bien, vamos a tomar la ruta ahora sí. Vamos. Eso. Y nos fuimos. Eso. Vamos a ver cuánto nos hacemos de aquí. Bueno, en realidad es poquito tiempo, ¿no? Poco a poco tiempo de recorrido, sea a pie o más aún en algún móvil, bicicleta, por ejemplo, para no hacerle daño al medio ambiente. Con las emisiones. Entonces, decidimos andar en bicicleta, ¿sí? Miren. Recordando a Carapaz. Cuando Carapaz iba a ganar la medalla olímpica. Concentrado en todo un país, Ecuador. Pero menos en esos políticos corruptos que no lo apoyaron. Miren, ¿ves? Vamos a medir el tiempo que se hace desde la entrada. Hola, ¿qué tal? Desde la entrada al río hasta el centro poblado. Muy bien. No puedo hacer manos libres porque nunca lo he hecho. Tengo que rascarme la cara. Creo que me toca parar. Porque nunca he hecho manos libres. A ver. Es incómodo cuando le pica la cara a uno. Eso, vamos. Nuevamente. Eso, nos vamos. Realmente es gratificante hacer ciclismo de aventura. Ciclismo de turismo. Hacer cualquier ruta. En motocicleta también se hace muy bonito viajar. Ahí vamos. Para efectos de que se suban rápido los videos. Vamos a hacer videos de tres minutos. Así. Sí. E ir comentando algo diferente.